Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Sandy Bermúdez, actual campeón bate del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez. Vas madurando bastante rápido, ya te mostraste en la Selección Nacional, estás mostrando la calidad. Desde joven te mirabas que venía de manera ascendente. ¿Hasta dónde piensa llegar Sandy Bermúdez, verdad? ¿Qué números quiere poner en su carrera? Actualmente, ¿estás enfocado en mantenerte por encima de los 400 o si viene, que bienvenido sea? Bueno, gracias, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista y por dirigirnos a cada uno de los fanáticos que te siguen en tu página. Como bien lo decís, creo que he venido haciendo números, he venido de menos a más. Gracias a mi esfuerzo, a mi disciplina, a mi entrega, en cada oportunidad que me han dado, ya sea en la Selección, en la Profesional, aquí en equipo como un pelotero ya de varios años. Bueno, sobre lo del averaje, uno como pelotero siempre trata de ser lo mayor posible ahí en el terreno, de darle el 100%, que salga lo que tenga que salir. Pero claro, ¿verdad? Uno como pelotero también lucha por hacer buenos números, para seguir creciendo y tener una estabilidad en la Selección, en la Profesional también. ¿Te sentiste cómodo con la Selección Nacional? La verdad que sí. Había bastante competencia, ¿no presiona eso a la hora de estar peleando un grupo, de mostrarse, de querer sobresalir para mantenerse siempre en el año? La verdad que siempre hay un poco de presión, porque al mismo tiempo es una competitividad entre los mismos compañeros, es sana, pero creo que el que hace el mejor esfuerzo y el trabajo de la mejor manera en el terreno es el que le dan la oportunidad. Y como todos los ambitos, creo que mi esfuerzo, como te digo, mi disciplina y mi entrega, he salido adelante. Sandy, ¿cómo superás vos en los momentos cuando viene el eslón, cuando viene ese bache, que normalmente le pasa a todo pelotero, que no le pega la pelota, ni aunque la estés viendo bien, y te estás conectando tal vez a las manos? ¿Cómo hace Sandy cuando cae en ese tipo de eslón para sobreponerse? ¿Qué te puedo decir? Es algo duro como pelotero, porque uno siempre trata de dar el 100%, lo mejor que se puede ahí a la hora de batear, a la hora de ofensiva. Todos nosotros los bateadores pasamos algunas veces, esos momentos difíciles, pero creo que el que piensa de una manera productiva, le podemos decir así, porque a veces es bueno tener esos eslón así, porque uno se enfoca más en trabajar más y concentrarse más en las situaciones de juego y a la hora que se presenta cada turno. Cuando pasas por esos baches, ¿quién es la persona a la que recurrís? ¿Con quién es que hablas? ¿Quién es tu amigo? ¿El que les concesa? ¿Lo que estás pasando? ¿Y trata de ayudarte para salir de ellos? Bueno, ahí está lo que es jirincol, ya sea en cualquier equipo que esté, ya sea en la selección, en la profesional o en el mismo equipo de los toros, por eso siempre ponen un jirincol, para que ellos mismos te guíen en la situación de que estás pasando o incluso para que te corrija, en la situación del juego, de que quizá uno está desajustado. Aquí en el equipo tenés a Iván Hernández, que siempre ha sido un pelotero constante en lo que a veraje se refiere. ¿Ayuda siempre tener a alguien como competencia de la competencia sana en el equipo para decir yo estoy mejor que vos, ahora yo te quiero superar, el otro dice voy por vos? ¿Todo eso se da dentro del equipo? La verdad que no, fíjate, porque creo que uno como equipo trabaja siempre individual, pero a la hora de los triunfos, a la hora que tiene que ganar un juego, es colectivo. Cada uno tiene que aportar para sacar los triunfos. Incluso las derrotas así vienen, pero de igual manera, cada uno de nosotros, los peloteros, o los que siempre están ahí dando lo mejor, uno tiene que, como te dijera, uno tiene que mirar por sí mismo en esa situación, no decir que yo quiero ser mejor que él, ni nada. Creo que los esfuerzos de cada uno, individualmente, esos son los frutos de que van a ser los resultados. Vos te desempeñas bien en los jardines, jugás muy bien también en el jardín central, también has estado en los laterales, pero ya hablando de bateo y fildeo, ¿dónde te sentís más cómodo vos? En toda mi trayectoria y mi carrera, él es Wadden Refil, esa es mi posición nata. Pero claro, si me necesita en cualquier ligo, en la selección, así sea, fildear las diferentes posiciones, yo lo hago. Porque me siento capaz de ayudar a un equipo, de representar al país en cualquier posición. ¿Tu brazo, cómo lo consideras? ¿Es bueno? Bastante bueno. Yo sé que es bastante bueno, por eso te digo, entre batear y fildear, ya sea tirando, cubriendo a los lados, hacia adelante, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Como fildeador o como bateador? ¿Cuál es tu fortaleza en lo que te hice preguntar? ¿O te sentís cómodo en los dos? Creo que en los dos, creo que estoy seguro que en los dos, porque, como vos lo decís, creo que tengo buena cobertura en los que fildeo, tengo muy buen brazo, y a la hora de batear, pues, ahí están los números, por eso. ¿Hay trabajo desde ya de Sandy Bermúdez para estar en la selección nacional? ¿Para mantenerse y seguir en la selección nacional? Claro, ¿verdad? Uno como pelotero siempre, como te digo, trata de dar lo mejor, de hacer lo mejor. El éxito del pelotero no es venir un año a rendir y al siguiente año ya, nunca ahí. Uno es mantenerse, eso es lo que cuesta. Entonces, ahí es la dedicación del pelotero y la entrega, que le ponga de acuerdo a los torneos que se presenten. ¿Desde qué edad juega Sandy Bermúdez? Tenía como ocho años cuando empecé las infantiles. ¿Quién te llevó al infantil? ¿Quién fue el que te agarró y te dijo, venga, que yo lo voy a llevar, yo lo voy a acompañar? Mi hermano, mi hermano, él jugaba, lo que es la mayorada y eso, y entonces él me dio la oportunidad de llevarme a un equipo de que tenía un allegado a él. Entonces me dieron la oportunidad y comencé a crecer. ¿En qué momento se perfila como un pelotero que iba a brillar en selección nacional, que iba a brillar también en primera división y jugar profesional? ¿En qué momento se da ese que uno dice, este chaval va a llegar largo? ¿No tenés idea? No, porque todos los años, como te digo, he venido creciendo poco a poco. No tengo la idea de qué año pudieron tener esa visibilidad de decir, va a crecer de esta manera. Por eso, ¿en categorías infantiles también hacías selección de Chontales? Sí, claro, representaba al departamento en las ligas y que se hacen los nacionales. Entonces quiere decir que brillaste de manera temprana y desde temprano sabíamos que íbamos a tener un pelotero así de la calidad que sos. Se podría decir que sí. Bueno, Sandy, la gente de Chontales espera que clasifiquen y siempre me preguntan en mi programa, es por sea, ¿irán a clasificar los toros entre los viejos o irán a repechaje? ¿El mensaje que le das a las personas que tengan confianza en que ustedes van a estar ahí en la fiesta? Bueno, primeramente a la fanática de Chontales, de que no duden de nosotros, que tenemos un tremendo equipo y que nosotros damos el 100% para buscar las victorias necesarias para estar en esa otra etapa, donde creo que tenemos un muy buen puesto, pero creo que eso no para ahí. Hay que seguir luchando, hay que seguir ganando juegos para buscar esa clasificación. Correcto, era Sandy Bermúdez para Nuevo Horizonte Deportivo. Gracias, Sandy. Gracias.